Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, me encuentro aquí en la ciudad de Monton, me encuentro con Slendy, una colombiana que lleva ya un tiempo viviendo aquí en la ciudad de Monton, pero vamos a dejar que sea ella quien se presente ante ustedes y nos cuente un poco más de ella. Hola Slendy, ¿cómo estás? Muy bien Jorge, súper bien, feliz en este lugar tan hermoso. Hermoso parque, cuéntame un poquito de ti por favor. Bueno, mi nombre es Slendy Sosa, soy diseñadora de modas colombiana, nací en Santa Marta y viví muchos años en Barranquilla, que la quiero, la amo. Slendy, ¿nos puedes contar hace cuánto estás aquí en Monton? Aproximadamente un año y tres meses. ¿Y con quién llegaste? Llegué con mi esposo, mis tres hijos, uno de 18, otro de 9 años y el pequeño que tiene 4 añitos. ¿Y tú nos puedes contar un poco acerca de este lugar en donde estamos aquí? Bueno, este lugar es un parque muy visitado, porque es especial para la familia, los paisajes son súper lindos, el lago, hay zona para que los niños jueguen, se bañen. Es un lugar súper lindo, ya se lo vamos a ir mostrando poco a poco. ¿Qué lo llevó a ustedes a escoger Monton sobre otras ciudades como Fredericton o St. John o incluso Halifax en Nueva Escocia? Bueno, cuando decidimos venir a Canadá, investigamos mucho, nos recorrimos todas las provincias, no solamente del Atlántico, y empezamos a ver sobre todo la calidad de vida que había en estas provincias. Empezamos a escudriñar cada una de ellas y pues definitivamente ganó Monton y de verdad que estamos muy felices y no nos arrepentimos de estar acá. ¿Ustedes llegaron bajo qué programa migratorio? Llegamos bajo el programa de estudios, mi esposo es el que está estudiando, él es desarrollador de software y quería estudiar algo relacionado con su carrera, y la carrera de él dura dos años, ya académicamente en dos semanas termina. Hasta el momento, en el tiempo que llevan aquí en Monton, ¿ustedes creen que ha valido la pena haber venido a Canadá? Sí, definitivamente estamos muy felices, cada vez estamos todos de acuerdo en que este es un país maravilloso, y Monton es una ciudad espectacular, una ciudad familiar, además de todo, estamos felices porque mis hijos pueden seguir en su deporte, los pequeños practicaban béisbol y mi esposo softball, mi hijo el mayor fútbol, ya están en campeonatos, ya mis hijos tienen sus primeras medallas, y pues hay deporte para todas las edades, mi esposo ya está grande y está en campeonatos, hay muchos campeonatos, aquel deporte es una cosa que prima, hay demasiados deportes, tanto en invierno como en verano. O sea que tú piensas que lo mejor que tiene esta ciudad es la parte deportiva, pero también aparte de eso, ¿qué piensas de la parte cultural, de la parte gastronómica, del arriendo, de la posibilidad de comprar casa, del trabajo? ¿Qué tal está eso aquí en Monton? Bueno, este es una ciudad multicultural, aquí además se habla el francés, se habla el inglés, y en las calles siempre vas a escuchar hablar gente en cualquiera de esos dos idiomas y pues los idiomas de uno. Aquí hay festivales, hace poco hubo un festival donde se reunieron todas las culturas con danzas, las comidas típicas, entonces aquí encontramos variedad de restaurantes, comida latina, no nos hace falta la verdad nada, además vamos a los supermercados a comprar y encontramos las cosas de nuestros países y la de los países Ecuador, Venezuela, Colombia, todo lo mejor de todos los países lo venden acá, entonces no nos ha dado como duro el cambio. Lo que tú dices es que la comunidad latinoamericana aquí en Monton es muy unida, hay mucha unidad y se consigue de todo y se puede vivir muy bien aquí. ¿Has extrañado algo desde Colombia? Bueno, de pronto los familiares, pero tenemos aquí en Monton tenemos playas, tenemos varias playas muy lindas, tenemos río, hay un río que tiene una cascada espectacular donde la gente se puede tirar, tenemos lagos hermosos y por ende también hay deportes acuáticos. Bueno, lo digo yo porque soy de la costa, del Atlántico y eso también lo tuvimos en cuenta a la hora de venir acá, eso también es Atlántico, entonces se encuentran mariscos, langostas y todo a muy buen precio. La adaptación, yo digo que eso está en cada persona, lo positivo que seas, porque obviamente todos los comienzos crean como un poco de incertidumbre de qué va a pasar, qué va a venir, pero la verdad, la verdad, nosotros desde que llegamos hemos sido muy positivos, hemos estado mirando todo, hay demasiadas ofertas laborales. Mi esposo estudia, bueno ya va a terminar en NBCC y ya está trabajando con una empresa en Vancouver, sus 20 horas que es lo que dejan trabajar a los estudiantes y bueno, ya ellos están esperando que termine para contratarlo full time. Excelente, y o sea, una persona que llega, ¿se puede conseguir muchas ofertas laborales fácilmente o es complicado para conseguir un trabajo cualquiera para comenzar aquí? Bueno, no es complicado conseguir trabajo acá, solo tienes que aplicar, dependiendo a tu inglés también, pues es el trabajo que vas a encontrar, o sea, hay trabajos que de pronto en los países de nosotros no estamos acostumbrados a hacer, pero aquí son muy bien pagos y se consiguen demasiado, o sea, uno va a veces por las calles y encuentra, ve letreros donde están anunciando que necesitan personal y pues la mano de obra acá es muy bien paga. Cuando vengas a Monton, este es uno de los parques que tienes que visitar, es súper lindo, muy seguro, en verano es espectacular porque el sol a las 10 de la noche todavía hay luz, entonces aquí se pueden bañar, jugar, se hacen cumpleaños y pues no necesitas ni siquiera reservar, si no vienes, haces tu cumpleaños, invitas a tus amigos y pues es uno de los parques que tiene Monton, que es súper lindo, tiene muchos la verdad, pero nos hemos sorprendido porque ellos están preparados aquí para que los niños se adapten tanto al inglés, al francés, porque pues Monton es una ciudad donde las escuelas ofrecen, es bilingüe, hablan inglés y francés, bueno, en caso mío que tengo tres hijos con uno de 18, otro de 9 y otro de 5, todo es totalmente diferente. Bueno, esta es mi casa y les presento a mi esposo. Hola, ¿cómo están? Nicolás Cervantes. Sí, estoy estudiando en BCC, de hecho, vine como estudiante, mi esposa vino trabajando y ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora, la verdad. Es un programa que se llama IT Programmer Analyst. Ah, qué bien. Y ya terminaste, me decía tu esposa. Sí, académicamente terminé hoy. ¿Y qué tal es este barrio? Este sector donde ustedes vienen aquí en Monton, se ve como tranquilo. ¿Puedes hablar un poco de este sector? Sí, claro, este barrio es espectacular, es súper tranquilo, casas tipo canadiense, por decirlo así, porque miren los espacios, las zonas verdes, tenemos unos vecinos allá increíbles, de hecho ellos mismos vinieron y se presentaron, hola, soy Steve, ella es mi esposa y todos los días nos saludamos, todos los días hablamos y otros vecinos allá. Tenemos un parque allá también, con lagos, patos. Tenemos un parque, salimos a caminar, de hecho ellos nos enseñaron por dónde entrar por otro lado. Un día los vimos y, ¿a dónde van? No vamos al parque a caminar, se pueden meter por aquí y le aprendimos eso y súper chévere, estamos contentos. Y te voy a hacer la misma pregunta que le hice a tu esposa, ¿qué te llevó a escoger a Monton sobre Fredericton, sobre San Yono, incluso sobre Jalipas? Bueno, Monton es una ciudad que está ubicada estratégicamente en New Brunswick y hay varias cosas de verdad que a mí me gustó. Primero que encontramos un programa interesante que complementa mi carrera en NBCC y segundo que nosotros somos de la costa atlántica de Colombia y ahí está la playa, 15, 20 minutos estamos ahí, podemos ir, de hecho fuimos la semana pasada, vamos este fin de semana, cada vez que podemos vamos, Monton está creciendo bastante, de hecho tenemos unos amigos que vinieron en el 2008 y esto era un peladero, esta zona que ustedes ven acá, miren cómo ha crecido y si ustedes observan hay mucha construcción, es muy tranquilo, como no sé si saben pero los niños salen del colegio y se van solitos a su casa, muchos de ellos van hasta el colegio solos, la tranquilidad que hay aquí, los dos idiomas, pues ellos van a aprender francés y van a fortalecer el inglés, eso nos parece muy importante, van a ser trilingües si Dios quiere y van a tener mucha oportunidad. Y en la parte laboral, ¿cómo ves esto para una persona que recién llega? ¿Se puede conseguir fácilmente empleo en esa ciudad? Claro, aquí todos los amigos que están aquí, nosotros hemos conseguido trabajo sin ningún problema, de acuerdo al área, de acuerdo al inglés por supuesto, el inglés es súper importante, da un papel importante en cuanto a la ubicación, pero si hay trabajo, en el área que quieras hay trabajo. Y finalmente para aquellas personas que están buscando un lugar donde establecerse, ¿qué consejo le darías? Yo les daría el consejo que lo primero es su perfil y la proyección que tengan, el perfil que tengan es súper importante, la edad, la familia, donde quieren levantar sus hijos, el programa que vayan a estudiar, ojalá, y es lo que yo recomiendo y les recomiendo a mis amigos, estudie algo que vaya de acuerdo a tu experiencia, estudie algo que vaya de acuerdo a tu carrera, porque con un título canadiense y con la experiencia que tú tienes, eso te catapulta a un mundo de oportunidades que antes no se tenían. Entonces yo recomiendo eso, que miren mucho eso, analicen el costo de vida, el estilo de vida, qué quieren, qué quieren lograr con sus hijos, quieren comprar una casa, quieren obtener sus cosas, quieren invertir. Analicen todas esas variables, no solamente porque un amigo me dijo, no, vaya para allá, o siéntense, investigue, que todo eso es súper importante, esas cosas básicas, si vas a empezar de cero, porque cuando vienes acá, es como arrancar, obviamente con toda la experiencia que traes, va a ser súper diferente, pero vas a arrancar y vas a proyectarte hacia el futuro, entonces todo eso es importante. ¿Y cuánto cuesta el arriendo de un apartamento, una casa, perdón, como esta, aquí en Monton? ¿En qué rango están? Aquí está entre 1.700, 2.000 dólares, 2.200, lo más costoso. Es un precio asequible, cuando ya estás devengando dólares canadienses, vas a ver que es un precio asequible. Dependiendo de las habitaciones, porque se consiguen en 1.400, 1.300, cuando es 2. Esta es porque somos una familia grande y pues tenemos más habitaciones, entonces cuesta... Es una casa, es una casa amplia, tiene mucha zona verde, estamos cómodos, estamos tranquilos. Un apartamento no va a tener el mismo espacio que tiene aquí, entonces obviamente el costo cambia, pero sí, es un precio o son precios asequibles. Bueno muchachos, les quiero dar muchísimas gracias por haber participado en este video. Gracias por el despedir, por favor de la gente. Bueno, yo los invito a que analicen bien y vean todo detalladamente, todo lo que hay en Monton. O sea, la verdad es una buena opción. Bueno, si quieren saber más de la vida en Monton, yo aparezco en las redes sociales como Slendy Sosa, Rayal Piso en Instagram, ahí estoy eventualmente subiendo fotos de la vida aquí en Canadá y la vida en familia. Y de la comida, por supuesto. Porque aquí se puede hacer de todo, simplemente que le pongas mucho amor, mucho cariño a lo que preparas. Y gracias Jorge por la oportunidad que nos diste de venir y conocernos, conocer un poco más de Monton, que es una ciudad espectacular. Y gracias amigos.